La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días No fue la excepción las elecciones que pasaron En El Salvador las elecciones se han caracterizado por una constante Fuertes cuestionamientos y altos niveles de desconfianza Hacia las instituciones y el sistema electoral Pero Ricardo Guevara y Doris Hernández piensan de otra manera La transparencia de las elecciones este 15 de marzo es posible Ambos piensan así desde que se involucraron en un proyecto no partidario de observación electoral El Instituto Universitario de Opinión Pública UDOP De la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas UCA Con la asistencia técnica del Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales NDI El apoyo financiero de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID Y el respaldo de Diaconía de Suecia Desarrollan un proyecto de observación electoral nacional Utilizando la metodología del conteo rápido Básicamente consiste en un monitoreo ciudadano Que en este caso jóvenes observadores y observadoras Hacen a partir de la observación directa de la jornada electoral Se toma como base una muestra grande representativa del total de juntas receptoras de votos A partir de la cual se evalúa la calidad global del proceso Pero también se consigna información relativa al conteo de los votos Es decir, al escrutinio final La parte de NDI es un apoyo técnico Con un equipo multinacional que también tiene experiencia práctica en trabajar O con otros grupos nacionales que también han hecho la misma observación de sus propias elecciones O con otros expertos electorales que también han apoyado a otros grupos nacionales Entonces ese es un acompañamiento también Pero siempre resaltando con UDOP y con el público Que es una iniciativa nacional de salvadoreños y salvadoreñas Que están observando y apoyando la transferencia de sus propios procesos electorales A mí me gustó la idea Y más que todo me gustó por el hecho que ahora las personas ya no confían Y yo no soy la excepción porque yo también ya no confío en las instituciones que hacen este proceso Entonces a mí me parece una buena idea de participar y de que participemos todos los jóvenes Yo quiero participar porque quiero ser parte de este proceso Cómo llenar los formularios que estamos llenando La información que debemos de tomar Cómo vamos a tomar, cómo lo vamos a transmitir Cómo vamos a mandar los datos hasta la central Eso es lo que nos enseñan aquí Y una, 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 una... El proceso de observación nacional 2009 Realizado por el UDOP Constituye el primer ejercicio de monitoreo electoral nacional de esta magnitud Que además ha sido reconocido por el Tribunal Supremo Electoral Este proceso ya se ha realizado en 13 países de América Latina y otros alrededor del mundo Lo que permite una verificación independiente de los procesos electorales Ocicala, tres credenciales Perquín, dos credenciales San Carlos, dos credenciales Toda la organización interna requiere, sin duda, una gran cantidad de personas Son más de una centena de personas colaborando ese día en todas estas áreas Además de los 2.500 observadores Y es, y es todo una, una experiencia también de organización interna, verdad Junto con ello y con esa cantidad de personas que colaboran Hay una enorme inversión también de equipo técnico, verdad Computadoras, teléfonos fijos, teléfonos celulares Redes informáticas, redes eléctricas, verdad Todo, todo para que se garantice ese flujo de información Y tener datos precisos para transmitir el día de las elecciones, verdad Lo importante de esto es que nos quedamos con una experiencia Que nos permite tener una capacidad instalada para futuros procesos electorales Para ejecutar el proyecto se requiere movilizar a 2.500 ciudadanos y ciudadanas no partidarios Quienes se unen a este ejercicio de participación política De promoción de la ciudadanía y de fortalecimiento democrático En el marco del proyecto, los observadores han sido capacitados en aspectos técnicos y metodológicos Del proceso de observación y en contenidos del código electoral Esta selección al azar es sumamente importante Porque permite que el conjunto de JRBs a observar Se convierta en una réplica en miniatura del total de JRBs a nivel nacional Y esto le concede a la muestra nuestra su carácter probabilístico y de representatividad Lo que le otorga la solidez necesaria a nuestros datos Para poder hacer estimaciones con un alto nivel de precisión Estamos conscientes de que estamos construyendo valores cívicos De ciudadanía y de democracia a nivel nacional Con base en la participación de los mismos salvadoreños en estos procesos Somos conscientes también de que este proyecto no solamente está generando cambios En los participantes y en los salvadoreños que están siguiendo nuestro trabajo Pero también en las instituciones que están ligadas al proceso electoral Que sabemos que tomarían en cuenta las recomendaciones que nosotros estaríamos haciendo El trabajo del equipo que conforma el proyecto observación electoral Debe estar regido por la neutralidad, imparcialidad y objetividad De modo que genere credibilidad en el proceso de monitoreo que se está impulsando 13-0 También estoy representando a lo que es todo el pueblo Toda la ciudadanía que quiere que las elecciones sean claras Que quiere que todo se dé bien Cuando digo mi familia es porque mi familia también dice Nosotros no creemos en esto Porque sabemos que las mismas instituciones se pueden intercambiar datos Entonces nosotros preferimos no votar En cambio ahora que yo estoy participando mi familia ha dicho Sí, yo voy a votar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!